Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal, soy Jesus Pro Gaming Y pues bueno, en el día de hoy les traigo un nuevo video de Driving Empire Porque en el día de hoy les vengo trayendo un mini top de este juego Del top 3 mejores coches para hacer drift en Driving Empire Y pues bueno chicos, si quieren un próximo video de este estilo Me lo pueden decir en los comentarios Que tipo de video quieren que traiga para un próximo video de Driving Empire También recuerden que tengo un grupo de Roblox donde hago sorteos de vez en cuando Para los suscriptores Y pues bueno, el link lo van a tener en la descripción del video y en el comentario fijado Así que pues bueno, si quieren ver este video, quédate en este Y ahora si vamos con la... Bueno chicos, ya estamos aquí Y pues les voy a explicar más o menos como se hace drift en este juego Pero bueno, para hacer drift en este juego Primero que todo tienen que tener un coche especializado para el drift Como los que vamos a ver a continuación Pero pues bueno, primero que todo tienen que tener un tuneón específico para poder hacer drift Y lo que vamos a hacer es poner la altura de la suspensión en bajado Pues bueno, tener el mejor motor, la aspiración, bueno, esta de acá Después tener los frenos Y esto es muy importante ya cuando estemos acá Y es tener los neumáticos resbaladizos Para que de esta manera el coche derrape mejor Y después, aquí esto también es muy importante Vamos a poner tracción trasera La RWD Para poder así derrapar mejor Y bueno, el Bust que ustedes quieran El Nitro que ustedes quieran Si ustedes tienen este y no tienen para el de Rhodes Pues pónganse este Igual para hacer drift casi no se necesita el Nitro Y les voy a enseñar como vamos a hacer drift más o menos Primero que todo Para cuando vayamos a dar una curva Vamos a usar el espacio para derrapar un poco Y vamos a girar hacia la izquierda Porque voy a ir para allá Y al momento de girar hacia la izquierda Giro un poquito más Y giro ahí a la derecha Para poder derrapar Así que bueno Les voy a hacer la demostración Más o menos de como va a ser Como pudieron ver Así se derrapa en este juego Muy importante Si quieren derrapar mejor Se ponen en manual Esto es muy importante Y nos ponemos en La segunda velocidad Ya que pues es más fácil Derrapar en manual en segunda velocidad Lo primero es poner una marcha En la que el coche tenga tirón En este caso la segunda Y así poder llevarlo a 4000 revoluciones Que es cuando entrega el máximo de par Cuando más fuerza tiene el motor Pues ahora lo que hay que hacer Es tomar la curva Si es a la izquierda Girando primero hacia la derecha Tomándola por el exterior Y cuando llegas al exterior de la curva Das un volantazo hacia la izquierda A la vez que aceleras Esto lo que hace es que Entre el cambio de pesos El giro brusco y el acelerón El coche se vaya de culo Ahora lo que hay que hacer es controlarlo Y eso se hace con el acelerador y el volante Algunas personas he visto que no saben Cómo poner en manual Y es simple Aquí dice que con la letra M Ponemos la tecla M Y después le damos a la E Para cambiar de velocidad a la segunda Y así de fácil Ya podremos derrapar mejor Como pueden ver a continuación Vamos a ver cómo se derrapa acá Como pueden ver Derrapa más fácilmente el coche Cuando ponemos en la segunda marcha Como pueden ver Derrapa súper súper bien el coche Cuando ponemos en segunda marcha Y eso está bastante bastante bien Así que pues bueno Ahora sí vamos con el todo Y pues bueno chicos Ya estamos aquí Y en el puesto 3 Tenemos el Mazda RX-7 La verdad este coche es bastante bastante épico Como pueden ver Tiene un diseño espectacular Me encanta el diseño Vamos a hablar un poquito de él En el exterior En el diseño Como pueden ver Tiene unas farolas Que se les sube Cuando encendemos la luz Esto es muy muy épico Se le puede abrir aquí el capo Y se le ve tremendo motor que tiene Este coche tiene unos body kits Como pueden ver en pantalla Ustedes se los pueden poner La verdad es que queda bastante bastante bien Con este body kit Pero pues yo lo voy a poner en stock Y después tiene este alegrón Que tremendo alegrón Le pusieron a este coche La verdad es que Es súper súper grande Y se ve bastante bastante brutal Yo se lo voy a dejar Ya que pues no es feo Me encanta este alegrón Y pues se lo vamos a dejar Como pueden ver en pantalla Este Mazda RX-7 Tiene un costo de 92 mil dólares La verdad bastante bastante barato Y lo recomiendo mucho comprarlo Y pues las estadísticas son Velocidad máxima 257 kilómetros por hora De 0 a 100 en aceleración En 4.9 segundos Y tiene un handling de 43% La verdad bastante bastante bien Así que dicho todo esto Vamos a probar un poco Como va en el drift este coche Porque la verdad este Porque la verdad es que Este Mazda RX-7 es bastante bastante bueno Vamos a poner en manual En segunda velocidad Y van a ver Como derrapa de bien Este Mazda RX-7 Vamos a coger esta curva Hacia la izquierda Y van a ver Como ven Este Mazda RX-7 Derrapa bastante bastante bien Me encanta este Mazda RX-7 Para derrapar Y es que la verdad Hace muy muy bien Los derrapes Me encanta este Mazda RX-7 Lo recomiendo bastante A pesar de que valga 92 mil dólares Aunque pues Ese precio no es muy caro Para este coche Y siento que este Mazda RX-7 Es bastante bastante bueno Para el drift Así que pues bueno Calificando este Mazda RX-7 De 1 a 10 La verdad es que por el diseño Me encanta este Mazda RX-7 Y como derrapa Está tremendamente brutal Así que pues Le doy un 7.5 de 10 Porque este Mazda RX-7 Está tremendamente épico Así que pues bueno Nada más que decir Y ahora vamos Con el puesto 2 Así que en el puesto 2 Tenemos el BMW 1995 S3 La verdad es que este coche Es un coche limited Que vendieron en la última actualización Y muchísima gente lo compró Lo compraron Creo que más de 20 mil personas Y la verdad es que Está bastante bastante bien Y la verdad es que este coche La verdad Bueno ya he hecho como 20 veces Es la verdad La verdad es que este coche Es tremendamente bueno Para hacer drift Aunque eso sí Es muy complicado de manejar Y estos son puntos Que le bajan Que le restan un poco A este coche Pero de resto Es muy divertido de manejar Aunque pues eso sí Pues es muy complicado Así que pues bueno Como este coche es limited Ya no se puede comprar Pero pues lo pongo En este puesto Porque yo sé que muchas personas Lo tienen Así que pues bueno Vamos a probarlo Primero Vamos a poner en manual En velocidad 2 Y vamos a ver Cómo se comporta Como pueden ver Este coche es bastante 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 bien Para el drift Aunque eso sí Es un poco difícil De controlar Así que yo les recomiendo Mucho usar la barra espaciadora Para cuando estén Haciendo un giro Porque si no la usan Es bastante bastante complicado De girar este coche Así que pues bueno Si yo tuviera que calificar Este coche La verdad es que Por el diseño Es que está brutal También me gusta mucho Que es muy bueno Para hacer los giros Aunque pues sí Es un poco complicado Para hacerlos Así que pues bueno Yo creo que a este coche Le vamos a dar Un 8 de 10 Ya que pues En serio Para dar los giros Es bueno y todo Pero se complica un poco Así que hay que usar Mucho la La barra espaciadora Así que pues bueno Así que pues bueno Sin nada más que decir Vamos Al puesto 1 Y pues bueno chicos Ya nos encontramos acá Y les voy a enseñar El puesto número 1 Porque el puesto número 1 Se lo lleva Nada más y nada menos Que el Nissan Skyline R32 Si El Nissan Skyline R32 Para mí Es el mejor coche Para hacer drift Ya que La Ya que cuando hace las curvas Las hace Super Super fácil Y el diseño Está tremendamente épico Como pueden ver El diseño Es que Está Espectacular Este es un coche Japonés Que La versión R34 La vendieron En el último pack Que sacaron Este de acá Y si quieren ver Y si quieren ver Un video Enseñando este pack Les dejaré La tarjetica Aquí arriba A la derecha Por si quieren ir a verlo Este coche Tiene un precio De 34 mil dólares La verdad Es que es Bastante Bastante barato Cualquier persona Lo puede comprar Y tiene una velocidad Máxima De 257 kilómetros Por hora Tiene una aceleración De 0 a 100 En 5.2 segundos Y tiene un handling De 29 Sus estadísticas Son medianamente Malas Pero En cuanto a drift Este Nissan Skyline Es tremenda bestia Y ya lo van a ver Bueno Primero que todo Les voy a enseñar Que este coche Tiene unos body kits Aquí Tiene este alerón Que ya lo tiene puesto Yo se lo he puesto Y el stock Es este Que la verdad No le cambia mucho Solo es como el color Ah no 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 Si perdón Mala mía Ahí Le cambia el diseño Y el color Después tenemos Este body kit De cuerpo completo Que le cambia Que le cambia La anchura Y otras partes Del coche Pero pues Yo lo voy a dejar En stock Como pueden ver Este coche Es demasiado Fácil de derrapar Literalmente Solo giras Y ya derrapa Es que es muy Muy práctico Este coche Y muy sencillo Para derrapar Lo vamos a poner En segunda marcha Y ya van a ver Que tan bueno Es para el derrape Es que solo es girar Y ya derrapa Es que es increíblemente Este coche Bueno Como pueden ver Es bestial Este coche Solo giras Y ya derrapa Me encanta Este skyline Porque derrapa Súper súper fácil Así que pues bueno Hasta aquí Llegó el video El día de hoy Recuerden que tengo Un grupo de Roblox Donde a veces Hago sorteos De Robux Para mis suscriptores Y si ustedes Quieren participar Únanse Únanse al grupo También estoy Interactuando Mucho En el grupo Con ustedes Así que pues bueno Sin nada más que decir Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.